Buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal de plantas medicinales. En esta ocasión les presentaremos la planta medicinal, la Garcinia Gamboia. Es una planta que ayuda a reducir el peso. Su origen natural es de Indonesia. Presenta un sabor amargo y sus frutos son de un gran tamaño, similares al de una calabaza. La Garcinia Gamboia destaca porque la piel de su fruto contiene ácido hidroxicítrico, la molécula que le ha otorgado toda la fama en las dietas para adelgazar. Este ácido es utilizado hasta hace poco debido a sus importantes beneficios en el apoyo de la pérdida de peso. Beneficios de la Garcinia Gamboia Ayuda a quemar grasa Pérdida rápida de peso Disminuye el apetito Elimina la lipogenesis y disminuye el colesterol malo Reduce la producción de colesterol y triglicéridos Si tiene las arterias obstruidas, el uso de la Garcinia Gamboia puede hacerle muy bien Produce efectos antiinflamatorios Previene y alivia infecciones de carácter genital Aumenta la energía y la vitalidad Contiene grandes cantidades de vitamina C Es muy útil para fortalecer el sistema inmune y promover el buen funcionamiento del sistema digestivo Aumenta los niveles de serotonina Tu estado de ánimo mejorará Puede actuar como complemento alimenticio debido a las grandes cantidades de nutrientes que contiene y combate el estreñimiento Para conocer mejor a la Garcinia Gamboia les diré cuáles son sus funciones principales Dentro de ellas tenemos su función principal que es la reducción del apetito Es ideal para quienes tienen poca fuerza de voluntad frente a los antojos Reducción de la grasa corporal Adelgazamiento Las dos propiedades anteriores se reducen en una mayor facilidad para adelgazar Teóricamente con menos esfuerzos Muchísimas gracias y en nuestro próximo video estaremos presentando Los efectos secundarios y las contraindicaciones de consumir Garcinia Gamboia Hasta la próxima